Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy hemos recibido ahora mismo este paquete que lo ha traído el Car. El cartero. Y vamos a abrirlo a ver lo que trae, ¿no? Sí. Hoy tengo ayudante. Di hola con la mano. Hola, soy su nieto. Soy su nieto. ¿Pero cómo te llama? Marcos. Eso sí. Vamos a abrirlo a ver lo que trae este paquetito. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Pon ahí. Black Friday. Anda, es del Black Friday. Es negro. Es negro. Vamos a abrirlo, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no encuentro el cutie. A ver, que me parece... Vamos a abrirlo con esto. A ver, vamos a abrirlo por aquí y por allí. A ver... No, imposible. Vamos a abrirlo con este. Es más grande. El cutie es grande, grande. Vamos a abrirlo por aquí. Sí, es que este cutie es muy grande. Y hay que tener mucho cuidado porque... ¿Y es eso? Como es que costa mucho. Uno. Y ahora abrimos por aquí, por el medio. Y ahora abrimos. A ver, que por aquí también viene, pero espera. Cuidado, ¿eh? Con el cutie. Sí, sí. Uno. ¡Oh! Esto sirve para... Espera, espera. Las manos y el cutie no se llevan bien, ¿eh? Espera, vamos a abrirlo por aquí. Y por aquí. Eso no sirve para los gatos. Mira. ¿Cómo que negro? Esto es rojo. Eso yo creo que es naranja. Es rojo. Bueno, esto viene para que no se... Esto es papel. Esto es papel. Aquí hay una cartita. A ver. Hola, Mercedes. Aquí te mando unas cositas hechas a mano que te prometí. Jijiji. Ya era hora de que te las mandaras. No está muy bien envuelto. He hecho el paquete, pero bueno, espero que te guste. Además, te mando unas tonterías. No es nada de otro mundo, pero espero que te sirva. Muchos besos y abrazos. ¡Yali! Mi amiga, Yali. Yali. Ya, Yali. Entonces, esto... ¿Qué es esto? Espera, espera. Tranquilidad. Tranquilidad. Viene así. Vienen un montón de paquetitos. Vamos a abrir primero esto. ¿Yo? No, espérate que voy a quitar. A ver. Déjame un laitillo que voy a poner aquí el paquete. Lo quitamos. Ponemos esto por aquí. Venga, ábrelo. Sin romperlo mucho. Bueno, esto se rompe porque es papel de cera. Venga. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué cosa! ¿Todo qué es? Un corazón. ¡Bum! Mirad lo que me ha mandado Yali. Vamos a enseñarlo aquí. Mirad. Espera, espera, Marco. Es un lápiz que lleva aquí un corazón de lentejuela. Y si se le da para acá... A ver... No, este no se vuelve. Se vuelve, pero hay que tener cuidado porque viene muy, muy, muy bien cerrado. Entonces, yo lo voy a dejar el corazón sin trampa. Lo voy a dejar en rojito porque a mí me gusta el rojo más que el plateado. ¿Verdad? Es más chulo. Y también nos han traído unas canicas grises. Anda, enséñalo. Unas perlas. Tienes que ponerlo aquí para que se vea. Aquí ha metido unas perlitas en blanca para hacer los punzones y para hacer las cositas. También nos ha metido... Vénganse, aquí abajo. Flores de plástico. No, de papel. Son de papel. ¿Y de qué colores son? Pues amarilla y blanca. Ah, tan chula. Por debajo las velas. ¿Son de qué color? Digo, ¿de qué color son? ¿Sabes cómo se llaman estas flores? Rosas. Rosas. Muy bien. Sí, lo sé cómo se llaman. Más cosas. Y también le han traído un par de pegatinas. Mirad qué pegatinas más chuli. ¿Eh? Que son gordas, ¿eh? Que no son de papel, papel. Son gorditas. Y también otro lápiz. Shh, despacito. Mirad, qué bonitas son. Venga, más. Y otro lápiz. Uy, qué bonito es, mira. ¿Cuál prefiere, el rojo o este? Los dos me gustan. ¿Por qué es? Pues tiene que ser uno para mí y otro para vos. Ah, bueno. Pues tú eliges el carita. Yo este, yo elé. Bueno, pero espérate. Que lo voy a enseñar, ¿vale? Mirad qué bonito. Es que este no es un lápiz. Este es un boli. El otro... Mira. Este es un boli, ¿lo veis? Y el otro es un lápiz. Esto es como que una venda por si te hacen daño. No, eso no es una venda por si te hacen daño. Esto es un lazo. Un lazo, mira. Un lazo de tigre en rojo y rosita. Qué chulo. Este no los tenía. Esto no los tenía. Tienes que ir despacito, Marco. Esto no los tenía. Qué chulo. Aquí hay pegatinas también. Pegatinas. Estas pegatinas son de Lidl. Yo las tengo también. Muchas gracias, Yali, porque he usado ya bastante y me quedan más bien poquitas. Estas son unas. Enseña esa. Y estas son otras. Y también hay una de indios. De indios. ¿Tú sabes cómo se llaman las casas de los indios? Estas casas. Maribusas. Tipi. 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 Tiene atrapasueños. Y mirad estas. Estas son como de Navidad. Porque traen ciervos. Qué chula. Muchas gracias, Yali. Sí, me gustan un montón. Aquí hay como que flores brillantes en rosa. En rosa. Mira qué bonita. Y llevan dentro. Mira. Mira qué llevan aquí. Marco. Brillante. Ahí. Qué chula. Me gustan un montón. Mira qué guay. Muchas gracias, Yali. Me gustan un montón. También hay como que dos pulseras. Una para mí y otra para mí. No, estos son stickers. Estos no son pulseras, Marco. ¿Qué son stickers? Esto es para pegarlos en un trabajo. ¿Ves? Le hace una filigrana. Y son de color entre verde y azul. Eso es turquesa. Esto es turquesa. Muy bien. Y esto se pega, por ejemplo, en un papel, en un álbum y se lo pega así para adornarlo. Esto es de minas de álbum. Muchas gracias. Son pegatinas de álbum. Por ejemplo, esta que se puede abrir. Mira. ¿Esto qué es? Con una carpeta de dos. No, es un sobre con una carta. Y los clips. ¿Y esto qué es? Un plan, un planeta. En la tierra. Y también ha mandado esta otra que trae marquitos de fotos, sentimientos y un montón de cosas. Mira. Qué chula. Me encantan. Son súper chulas. Muchas gracias, Yali. Me han encantado. De verdad, esto siempre nos viene bien. Vamos con otra cosita. Con el rosa. Con el rosa. Yo desde mientras voy a jugar con la perra. Con la perra que se llama Nut. Nut. Y yo vengo en un minuto. Venga, vale. Mira. Vamos a abrir este otro paquetito que nos manda Yali. ¡Hala, hala! Madre mía. A ver. Hoy voy a ponerlo aquí para ir enseñándolo. Mira. Me ha mandado este sobrecito con perlas. Qué bonita. Emplateada y endorada. Qué bonita. Me encantan, Yali. Qué chulos son. Me gustan un montón. ¡Hala! Y mirad. Me ha mandado dos abecedarios. Uy, qué bien viene esto para ahora. De endorado. Qué chulo. Pues me viene genial. No es... Vienen los... Este y este completan el abecedario, ¿vale? Está muy bien. En mayúscula y minúscula. Claro. Por eso son dos. Muy chulas. Muchas gracias, Yali. Me encanta. Y mirad lo que me ha mandado. Que lo estoy viendo y se me va viendo. Mirad. Los ojos detrás. Mirad qué chulo. Mirad, ¿qué es esto de aquí? Que son unos stencil. Mirad. Con la cámara de hace fotos. Dos, la cornamenta del ciervo. Bueno, como una flecha. Aquí con un corazón. Un tarrito con corazón. Bienvenido a la qué? A la... Bienvenido a la... No sé lo que pone. De. A la boda. A la boda de. ¿Veis? Es una pasada. Me ha mandado este otro. Que dice, viva los novios. ¡Guau! ¿Veis? Y Just Mariette. Es de boda. Qué chulo. Pero este también vale para Navidad. ¿Ve? Yo sí vale para Navidad. Sí. Me gusta. Y este también. Mirad, sin los novios. Este se pone y también vale para Navidad. Son unas campanas. Y este vale, por ejemplo, si ponen la niña para una comunión. O si ponen niño. También me gusta. Es chulísimo. Este es una tabla... Y ahora el último que me ha mandado es este. Una tabla de números también. Una tabla. ¿Y este qué signo es? ¿El signo qué? De menos. El signo de menos. Y pone libro de firma. Y aquí que pone mi primera comunión. Mira qué chulo. De Amelie. Qué guay. Yo nunca he hecho la comunión. ¿Tú no has hecho la comunión? Bueno, voy a Lara. Mira qué chulo. Me gusta un montón. Qué bonito es. Muchas gracias, Yali. Me ha encantado. Me ha gustado un montón. Vamos a seguir. Que aquí hay paquetitos todavía. Ay, ay, ay. Anda. Mirad qué me manda Yali. Me ha mandado un... Un estepín de estos. Un... ¿Cómo se llama? El bolígrafo. Es el primero que tengo. Mirad. Qué chulo. Esto lo pondré yo derechito. Porque se han doblado. Porque venía suelto. Y del traqueteo. Pues se han movido. Mirad qué chulo. Es en rosa metalizado. Y lleva unas bolas preciosas. Qué bonitas. Qué bonitas, Yali. Me encantan. Son preciosas, preciosas. A ver. Anda. Mira ella qué lista es. Mira qué lista es. Yo esto no lo tengo. Esto le voy a preguntar a ver dónde lo compró. Toma ya. Qué curioso. Mirad. La mina se gasta. Y me ha mandado tres minas de recambio. Oye, Yali. Esto me tienes que decir dónde lo has comprado. Porque yo de esto no tengo. Oye, qué guay. Esto me lo tienes que decir de dónde lo has comprado. Los repuestos de las minas. Una. Porque yo no tengo. Y dos. Porque allí en Melillano las voy a encontrar. Mirad. ¿Qué? Mirad. ¿Qué? Ahora lo quito. Mirad. Y me ha mandado este detallito. Que lo ha mandado. Esto tiene que ser delicado porque me lo ha mandado. En papel de pompa. A ver. Que lo vamos a abrir ahora. Mirad. Qué chulo. Oye. El bolira fue flipado. Y con las minas más. Porque ya te digo que. No. Yo no he visto. Si no hubiera comprado. Pero es que no la he visto. Ay. Qué chulo, Yali. Me encanta. Ella me enseñó mucho de los trabajitos que ella tiene. La verdad es que trabaja muy bien. Y a mí me gustaron uno. Y me dijo. Este es para ti. Mirad. Qué bonito. Es para poner. Bueno. Pues se pone cartas. Postales. Papeles. Por ejemplo. No sé. De 6x6. A ver si tengo. Mirad. Tengo aquí. Estos papeles. De 6x6. Están aquí. ¿Veis? Así. O las cartas. Cuando nos llegan. A casa. Bueno. Yo de esto no tengo mucho. Y yo creo que me cogen. Y tiene capacidad. Es grande. Mirad. Qué bonito. Está hecho con decoupage. Mirad. Qué bonito está. Está precioso. Qué bonito. Yali. Muchas, muchas gracias. Este. Le tengo que hacer aquí un agujerito para colgarlo. Lo voy a colgar aquí. Qué chulo. Me gusta mucho. Muchas gracias. Yali. Me ha encantado. Es una pasada. Mirad. Qué bonito. Tú eres avichí. Yali. Sí, 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 sí. Ya me ha quedado claro. Y por último enseñaros que aquí hay otro paquetito que también viene envuelto con pompita. Lo cual denota que es algo frágil y que se puede romper. Que hay que tratar con cariño. Voy a quitarle la pompita. Todo envuelto en color naranja. Y vamos a abrirlo a ver qué contiene. La verdad es que tiene unos trabajos muy bonitos. No tiene canal. Tiene Instagram. Pero no he visto casi nada en su Instagram de manualidades. Vamos a abrirlo. Uy, 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 uy. Mirad. Qué bonita. No es preciosa. Tampoco tengo ninguna. Es una brocha alterada. Qué bonita, Yali. Te ha quedado preciosa. Qué bonita es. Le ha tintado hasta los pelitos de azul. Qué chula. Muy, muy bonita. Mirad. Con sus flores. Esto está... A relieve. Y es una pasada. Qué bonita es. Muchas gracias, Yali. Esta también la colgaré por aquí. Que es una pasada. Y... Que me ha mandado dos. Uy, la tía. Mirad. Me ha mandado dos. Mirad esta. Qué chula. Como si tuviera un muro de ladrillo. Mirad. Qué bonita. ¿Cuál de las dos, eh? Son preciosas las dos. Me ha encantado. Un pasate. Pues me gusta un montón. Me gusta todo. Pero tengo que decir que lo he hecho a mano. Me ha encantado. Es una pasada. Y el... Es mi primer, mi primer este, este lápiz. Que es el bolígrafo. Que recibo. Y oye, y he flipado con lo de la... Con lo de los recambios. Porque es que esto... Claro. Llegará el momento. Teniendo en cuenta que mirad que poquita... Es chiquita. Porque en realidad el bolígrafo es de aquí para abajo. Y yo no... No tenía... Ya veis. Yo he ido a comprar allí hasta bolígrafo y no cron. Y no tenía ni mina. Con eso lo digo todo. Supongo que esto se abrirá por aquí. ¿Veis? Se saca la mina. Y se pone una nueva. Esto está genial, eh. O si os viene alguno, por ejemplo, que no pintara. Que todo es posible. Y tenéis repuesto. Pues se lo podéis poner. Muchas gracias, Yali. Me ha encantado. Es súper chulo. Esto es que se han... Han bailado las cuentas. Pero yo creo que es del viaje. Pues me ha encantado, Yali. Es todo precioso. Precioso, precioso. Esto también me ha encantado. El abecedario. Me va a venir súper bien. Los stencils de Amelie. Me han encantado. Además, aquí pone que es de boda. Pero tú esto lo puedes poner para San Valentín. Esto lo puedes usar para Navidad. No sé. Las campanas. La quita esto. Lo pone solamente aceptarcido esto. Y ya está. No sé. A mí me parece. Mira, es para primavera. Las mariposas también para primavera. Me parece genial. Es muy, muy bonito. Pues, Yali, muchas gracias por todo. Ya has visto que tengo aquí la compañía. Y este es rápido y veloz. Así que os dejo. Os emplazo para otro vídeo si es que queréis pasarlo. Todo esto no es mío. Todo lo he hecho a mano. Como todo lo que me ha mandado, me lo ha mandado Yali. Y, pues nada, que paséis un buen finde y nos vemos próximamente. Sí, adiós. Adiós. Ahí no te ves la mano. Tienes que ponerla aquí abajo. Adiós. 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 ¡Abuelo! ¡Qué gaseoso, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué gaseoso, eh! ¡Toma, abuela! ¡Venga! ¡Pues, chicos, malote! ¡Pues, como, chicos, malote! ¡Suscríbete! ¡Dale a like! ¡Manita arriba! ¡Ajajajaja! ¡Vamos a ir a la piscina! ¿Qué hace con la esquina? ¡Pumba, puma! ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Eso es otro hacer papel?